¡Ay, adoradirles! ¡Ay, no, ando bien perra! ¡Ay, no, me caigo bien gorda porque cuando traigo mucho veneno me siento una black or green mamba, una mamba negra o verde, estás bien potente su veneno y es que hasta yo, hasta yo me siento tóxica conmigo mismo porque ¿qué creen que Juanito Osorio, según, según una cadena de chismes mexicana, sale de Televisa? Él dice que sale porque quiere tomar el descanso, pero yo ahorita les cuento por qué sale en realidad y terrible, porque el que sale detrás de él es Emilio Osorio. ¡Sí, güey! ¡Ay, no, adorados! Fíjate, uno piensa, ahora sí que muchas veces el hábito sí hace al monje, adorados, porque, por ejemplo, ahorita mismo que está esta telenovela que causó tanto impacto y que Televisa se echó a todo el mundo enemigo para poder pasarla por Televisa Univisión, El Último Rey. Pues bueno, sus números de rating parecían ser de los mejores adoradores porque esta novela venía acompañada de una discusión, venía acompañada de la entrada a la eternidad de mi Vicente Fernández Precioso y del último coraje que le hizo pasar Televisa en su vida. Pues bueno, todo el mundo parecía que la quería ver y es que los últimos tres productos de Juan Osorio no han sido definitivamente lo que Televisa Univisión esperaba. Si checamos la herencia, que fue uno de los últimos productos que estaba en el horario estelar, pues tuvo números bajísimos. Ni siquiera vamos a hablar de las ganancias y se dice que ahora con El Último Rey Televisa no va a alcanzar ni siquiera a sacar de la inversión lo de la inversión. Y si acaso sacara lo de la inversión a Doradiris, ¿qué creen? Pues tiene que pagarlo de la demanda que le van a hacer la familia Fernández por haber expuesto la historia cuando tenía prohibido exponerla a Doradiris. Y bueno, sobre eso se viene la desgracia en cuanto a mi Juanito Osorio. Y es que dicen, hablando más del Último Rey, y ahí yo pensé que estaba en lo cierto, pero tengo que admitir que me equivoqué a Doradiris. Yo pensé que les iba a dar un cholo de rating, pero dicen los directivos de Televisa a Doradiris que les dio como rating en el horario estelar como ni siquiera como hace 10 años. El rating más bajo ni siquiera se los está dando ahorita con El Último Rey que todos pensamos. Porque la historia está sacada del morbo a Doradiris, está sacada de la mera maldad. Y eso es lo que pensábamos que le gustaba a la gente, pues ya vimos que no. ¿Será como está siendo tomada? ¿Será como está siendo observada? No lo sabemos. Aquí continúan las desgracias a Doradiris y es que dicen que Juan Osorio se va a tomar un muy merecido descanso porque ya tiene como unos 10 años que no para de trabajar. Pero dicen que al que le va a afectar sobremanera es a Emilio Osorio, que es hijo de mi New York preciosa y de Juan Osorio. Y es que se dice, porque no me consta porque no ha seguido su carrera, que todos los papeles a los que ha estado expuesto Emilio Osorio, todos han sido producciones de Juan Osorio a Doradiris. O sea, nunca ha tenido un producto fuera de Juan Osorio. Y antes de salirse de sus vacaciones a Doradiris de Televisa, pues que empezó a hablar con todos los productores que están ahorita mismo para ver si le daban un papel a Emilio para que Emilio pueda demostrar que no solamente con nepotismo puede estar en los proyectos importantes mexicanos. ¡Ay, pura candela, perros! Así es que, pues a Doradiris yo estoy, miren, sudando, sudando. Ya saben que yo me pongo muy nervios, sirve. Y bueno, Doradiris, aquí los comentarios son más que importantes. No son importantes, son vitales. Son así como glucosa, pero de la buena, Doradiris. Y yo estaré cerca de ustedes como lo hemos estado. Recuerden que Tingo no es nada más brillo moncadazón también de por Tingo. ¡Oh, tan guapos, tan apuestos, a Doradiris! Y también chequen nuestros demás productos, Todo Misterio también está disponible en Facebook. Y estamos disponibles en Instagram, en Facebook, en TikTok y en tu corazón, a Doradiris. ¡Gracias!